Música Regresando con Construyendo Ideas con JC, lo prometido. Estamos con un invitado especial, Diego Cabeza, quien nos va a hablar de este sistema novedoso e innovador, ya en estos tiempos como son los drones, aplicados a la arquitectura y hablaremos de otro tema más. ¿Qué tal Diego? Bienvenido al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar acá con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad. Y bueno, pues aquí para explicarles un poco de lo que es drones. El drone es un equipo de vuelo aéreo no tripulado que funciona con cuatro motores de propulsión, dos sentido horario y dos sentido antiorario. Dentro se puede poner una cámara o un dispositivo de medición que te puede ayudar ya sea en la arquitectura, en los eventos, en la topografía, con un sonar se puede hacer volumetrías y muchas cosas así. En este caso, aplicado a la arquitectura, es una herramienta útil que te puede ver desde otro punto de vista un proyecto o una obra. A eso quería llegar. Un poco que este sistema se está aplicando en la construcción también, en parte la parte de construcción, en la parte topográfica, para ser más exactos. En este caso, en este punto topográfico, consideras que puede medirse, y esa es una pregunta que me han hecho varios colegas antes de entrevistarse, y me dicen, Juan Carlos, la pregunta es la siguiente, en un terreno, tú sabes que hay que sacar puntos, para ver cuáles son los puntos de quiebre, sacar las medidas y uniformizar lo que es el terreno a ejecutar. Los drones, ¿qué ocupa o qué hace, de repente reemplaza lo que es la topografía, Diego? No sé, puede delimitar lo que es el terreno o en sí es cosa de topografía, es topografía y drone es drone, o se puede fusionar dicho sistema. Claro, bueno, aquí hay dos aspectos que tendríamos que tener en cuenta. Por ejemplo, uno, la cámara con la que se utilice. Si utilizamos una cámara, por ejemplo la GoPro, que está muy de moda, tiende a no manejar un horizonte uniforme, sino por ser un lente angular, te hace curvas las estructuras. Entonces ya no sería algo muy real, pero si se usaba una cámara más profesional, podemos estar más cerca en realidad, con lo que se quiera al final. Ahora, yo puedo elevar el drone o el operario que haga el drone a esto y puede mantener los puntos, los white ponds, lo que mucho se interesa en los GPS, ya que trabaja con puntos de GPS y con eso puede haber una ubicación global, ya sea el proyecto o de la planta de cualquier reedificación. Al hacer esto, me viene a la mente los grandes y algunos proyectos, se podría decir de gran magnitud, como vienen a ser las casas de playa, que no se ve mucho acá, pero sí en Asia y en Lima. Tengo entendido y he visto algunos a veces que, lo vas a dar a tu página, al terminal de entrevista para que todo vea, todo lo que tú haces prácticamente con este tipo de sistema y qué ubicas y qué logras con ello. Exactamente, específicamente, ¿en qué me ayuda un drone? Para levantar un terreno en pendiente y para hacer un proyecto, por ejemplo, ponte de una vivienda de una casa temporal de playa. Ya, a ver, podría instalarse un sonar en un drone, elevarlo, emitir, bueno, lo que lo propiamente es el sonar, las ondas de audio y delimitar un proyecto en 3D. Puede ser la estructura, la inclinación del terreno, los cerros, bueno, ya el material no porque eso se haría en planta, en cancha y con eso tú ya más o menos podrías empezar a diseñar, teniendo ya una ubicación en 3D. Es como tener un AutoCAD, por ejemplo, el proyecto de una vez terminado también, puede hacer vuelos internos, interiores o exteriores y exhibirlo a tus clientes, escribir tu proyecto y exponerlo. Entonces ya, en lugar de ser las imágenes virtuales que se hacían en AutoCAD, ya ahora lo puedes tener a tiempo real, en directo, si quieres, con una transmisión en vivo, y a escala. He visto en tu página la parte donde enfocas con el drone, la parte de la playa de Máncora, se ve espectacular y no sé, y se ve como tan real como tú lo dices y a la vez pues haces una vista aérea de todas las casas de playa que están ahí, de todas las casas de hospedaje, qué sé yo, todas las que están en el pleno litoral de Máncora. Te comento y te digo, este tipo de sistema, hoy en día están utilizándole a muchos arquitectos, inclusive lo llaman yo una línea que he visto en la parte de la página de algunos arquitectos que hacen su merchandise, su publicidad, hacen este tipo de dronería como lo llaman en arquitectura. Yo, como de repente quiero hacer un proyecto de interior, Ponte, ¿es necesario esto también solamente en la parte exterior? ¿O también de cierta forma hay implicancia en un espacio interior, en un auditorio, que de repente quiero hacer unas tomas para no subir todo el palco, de repente no está la visualización? ¿El drone me hace, me facilita un poco el tener esa vista aérea del escenario, de los palcos? Claro, por ejemplo, también un interior de unas escaleras, quieres tener una vista, quieres tener unas tomas, por ejemplo, ahí depende de lo sofisticado que sea el drone, ¿no? Un drone normal trabaja con siete antenas GPS, que sean de señal telefónica. ¿Qué pasa? Si estoy dentro de la catedral, por ejemplo, de Trujillo, y quiero aprender del drone, los muros no van a permitir mucho acceso al teléfono, entonces el drone pierde control porque no marca sus puntos de base. Ahora, un drone más sofisticado como este, por ejemplo, tiene tres puntos, una cámara y dos de audio. La cámara te manda una luz al piso, que con eso hace una función de autoubicación. Y los dos de audio son sonares como un murciélago, que va mandando ondas, entonces te va ubicando para que no tope, te avisa cuando va a topar con los muros. Esto ya prescindiría de un sistema GPS. Lo que me hablaba de Mancore es interesante, porque, por ejemplo, hay muchos proyectos, hemos estado grabando en Mancora, y ahora con una toma aérea, por ejemplo, hay muchas construcciones que se han hecho al pie de las quebradas de los ríos que bajan. Ahora con el niño, hay que prevenir eso, porque, por ejemplo... Sí, se ve que en mayo, aparentemente, el comienzo dice que el fenómeno se acerca. Esperemos que no, pero en qué... Si tú no te elevaste y no viste de una toma aérea de dónde va a venir el río a la hora que baje con todo el caudal, te fregaste porque construiste algo y eso se lo va a llevar. Ah, mira, buen dato. Eso que se ha asustado en Lima, lamentablemente, este sistema de dron podría evitar todo esto, pero tú sabes que eso ya depende un poco de la idiosincrasia y la cultura de la gente. Eso es lo que ha pasado en Chosica. Uno podría haber elevado un dron y ver las rutas de acceso para que la población pueda escapar o circular las rutas de emergencia. Lo que es, es un problema ya más genérico, más metropolitano, es algo de ya, se podría decir, algo de gerencia ya municipal, ya que no tiene que ver mucho con eso, pero ya el dron se estipula y se ve que te puede prevenir ciertas conflicturas o accidentes que puedan venir. Es que lo que pasa es que tiene muchas funciones. Por ejemplo, el arquitecto o ingeniero que está llegando una obra, a veces le es difícil llegar a la punta del edificio, tiene que subir gradas porque todavía no hay un ascensor. ¿Qué hace? Hace una inspección, la puede hacer con un dron en vivo, con un monitor, y va viendo lo que está pasando, puede revisar las estructuras como están, puede ver... En cuanto a la supervisión, cuando se va avanzando, por ejemplo, acá vamos a ver lo que es en la parte posterior que estamos atrás del auditorio, futuro auditorio a inaugurarse acá de Lupao, teatro auditorio, en el cual el dron puede captar esa vista, que no llega el supervisor, evidentemente. Y es más, uno puede tener hasta corregir errores a futuro, porque si no ha trabajado mal volumetrías o mal el diseño, lo va a ver, lo va a ver, desde una distinta perspectiva a la que tienes tú en una situación normal. Dime, Diego, este sistema de dron, ¿desde cuándo más o menos ya se está adaptando a nuestra ciudad? Porque en Lima, creo que ya tiene, evidentemente, un poco más de tiempo. Aquí, en Trujillo... No, mira, y Perú tiene poco tiempo. Más o menos, bueno, esto viene a raíz de las guerras, ¿no? Ahí empiezan a generar esa tecnología. Pero para hacer algo más casero, más civil, tendrá una historia de seis años, siete años. Que como toda tecnología, con el tiempo ha ido evolucionando y va bajando los precios, ¿no? Ahora hay drones asequibles desde los 600 dólares hasta lo que quieras gastar, 25 mil dólares, dependiendo la profesionalidad que quieras dar a tu trabajo, ¿no? Sé de algunos colegas que le han ofrecido drones y le están ofreciendo a un costo que me pareció un poco económico, menos del costo que tú has mencionado. No sé si serás drones en su ejecución, pero debe haber formatos también de drones. Claro. En el cual me estaban comentando que le estaban ofreciendo y que no saben si le van a comprar hasta qué punto era. Por eso estaban viendo en el programa para ver qué tanto de injerencia sirve esto para, ¿no? Informar más que todo de este sistema. Te digo, en los drones, el que tú tienes, por ejemplo, es un formato estándar, es algo especial. ¿Hasta dónde, hasta qué altura puede llegar un drone con, no sé, a visualizar toda la expansión, ya sea de una obra, de un campus universitario o de otra, ¿no? Bueno, te explico un poco cómo en la tecnología, mientras más pagas es por algo, ¿no? Es por un servicio extra que te da. Por ejemplo, estos drones baratos, a la hora que tú lo elevas, las cámaras o el equipo que tienes, uno, o no puede levantar mucho peso, o hace mucha inestabilidad con el viento porque el GPS te lo mantiene horizontal y en un mismo oposición para que no se lo lleve el viento. Si tú tienes análisis más cortas o menos potencia, vas a sufrir. La estabilidad de la cámara, de nada te sirve un video que está con vibración o un video que no tenga mucha iluminación. Entonces, todas esas cositas hay que ir viendo, y graduando. Si quieres grabar en cámara lenta o no, o cosas así, ¿no? Eso es lo que uno tendría que ver, ¿no? conocer un poco. Y aparte de tener los repuestos porque las vas a chocar, las vas a estrellar, las vas a probar, va a perder control, hay momentos que hay que apagarlo en el aire para poder resetear las cosas. O sea, hay que estar atentos sobre todo, ¿no? Gracias, Diego. De verdad que tú sabes que el tiempo de la televisión es traicionero y muy corto. Tenemos para rato, pero no será la primera vez que te voy a invitar. Va a haber una segunda parte de esto porque los drones ahorita están en boga de todo. Es la actualidad y es el sistema que está aplicando en toda la generación de la construcción. Diego, no sé, quiero que dejes tu página, tu link para lo que nos está sintonizando porque nos están pidiendo, me pidieron a mí que lo dejes para que pueda ver todo el trabajo que tú haces con este tipo de sistema innovador. Claro, el equipo contamos con una página web es la www.droneflyperu.com Ahí pueden ver video, pueden ver imágenes de distintas cosas del Perú, de distintas cosas que se han hecho. Y bueno, y seguir ahí que tienen los enlaces para los canales de YouTube y de Facebook. Muchas gracias, Diego, reiterado la deferencia por aceptar la invitación, estar aquí e informando más que todo de ese innovador sistema que me parece que eso todavía tiene para desarrollar para rato. Muchas gracias, Ricardo. De verdad que... Y a Lopao por brindarme esta oportunidad. Para ti, sabemos que todo es una vidría y un escaparate para todo lo que es área de construcción, de todo lo que es innovación. Chicos, nosotros nos despedimos hasta el otro programa y siempre teniendo las notas especiales y muy innovadoras para ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.